Sanja Petsanalex, Ixuque, Winique, con el permiso del Pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores, solicito muy respetuosamente a la mesa directiva la proposición con punto de acuerdo que se ha tomado en cuenta para tratar el tema de discriminación en los aeropuertos y que pueda pasar al pleno, ya que es un tema de interés nacional, porque mucha gente es afectada en los aeropuertos, en las líneas aéreas. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo, acudo a esta tribuna para expresar nuestro apoyo al dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de la Comisión de Justicia, en materia de odio racial. En principio, quiero señalar que conforme a lo que se dispone en el artículo primero, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, entre otras. Además, el artículo segundo de la propia Constitución establece en su primer párrafo que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, sus pueblos originarios. Los pueblos originarios, hombres y mujeres de México, no somos de ahorita. Tenemos un pasado milenario, glorioso, grande, diverso, y es en donde late el corazón de México. Somos el rostro de México. Me siento como Tojolabal, muy orgullosa de ser descendiente de este gran pueblo que ha aportado mucho a la historia de nuestro país, a nuestro presente con esa gran sabiduría. Y debemos sentirnos orgullosos, hombres y mujeres indígenas de México, de que somos hablantes de la diversidad cultural y lingüística de nuestro México. Adicionalmente, el Estado mexicano ha firmado distintos tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, en donde México se compromete a combatir y erradicar todas las formas de discriminación. Sin embargo, en muchos aspectos de la vida nacional, la sociedad mexicana sigue manejando actitudes de discriminación hacia los grupos vulnerables, mujeres indígenas, personas que enfrentan alguna discapacidad, a quienes son morenos o bajos de estatura, e incluso hay grupos elitistas que miran con desprecio a quienes les son diferentes. Yo misma, siendo diputada federal, he padecido discriminación en las aerolíneas comerciales de este país, recientemente en Aeroméxico, en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, estamos convencidos que el derecho penal y la pena como tal debe ser la razón para desalentar conductas delictivas. Apostamos más por la educación de la sociedad mexicana incluyente, pues a partir de esto adoptaremos prácticas de inclusión y tolerancia y de respeto, desde luego, de todas las personas. Sin embargo, el neoliberalismo nos dejó como sociedad un gran vacío en el tema de educación y en el trato con nuestros semejantes. Aunque no se quiere reconocer, subyacen prácticas discriminatorias contra sectores de la población, y cito el caso de las agresiones de las que el personal médico fue víctima al ser golpeados, agredidos con agua hirviendo, cloro y agresiones en sus domicilios y su patrimonio. Eso es lo que vemos, por lo que no vemos o no queremos ver, quizás porque ya es cotidiano, es la actitud de discriminación hacia las personas de color, indígenas, mujeres o quienes tienen una preferencia sexual diferente a la que para las buenas conciencias debe ser la normal o adecuada socialmente. Por ello, apoyamos la reforma al artículo 149 del Código Penal, mismas que tienen el propósito de establecer claramente la sanción punitiva y pecuniaria a quienes practiquen o promuevan la superioridad o el odio racial. Repito, apoyamos la reforma al artículo 149 del Código Penal Federal, mismas que tienen el propósito de establecer claramente la sanción punitiva y pecuniaria a quienes practiquen o promuevan la superioridad o el odio racial. Como diputada federal, mujer e indígena, que he sufrido en carne propia actos de discriminación, me complace en este día, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Aprobemos este dictamen máxime que debemos tener presentes que el Día Mundial de los Derechos Humanos surge a partir de las gravísimas violaciones de derechos de los que fueron objeto varios pueblos en las décadas de los 30 y 40 del siglo pasado. Compañeras y compañeros legisladores, los exhorto a que todos promovamos en los ámbitos de vida en los que nos desenvolvemos el respeto a los derechos humanos de toda persona, porque de nada nos servirá que haya disposiciones legales que prohíban el odio racial y la discriminación hacia otras personas si día a día nosotros lo promovemos o somos complacientes con quienes practican estas conductas. También debemos eliminar los estereotipos clasistas de los programas televisivos en donde la sirviente es la señora o muchachita morena e indígena y el malo de la película o la serie siempre es el chaparro prietito. Los medios de comunicación deben jugar un papel importante dejando de practicar esos estereotipos por las condiciones antes expuestas las y los diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente dictamen. Vivamos hermanados y en el respeto a nuestra diversidad cultural en México. ¡No más discriminación! Muchas gracias. Gracias diputada Jiménez Pérez.